Las comunidades indígenas de Chihuahua padecen la violación sistemática de varios derechos humanos, como el de la autodeterminación, el derecho al agua, a la consulta, entre otros. De acuerdo con el informe Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la Sierra Tarahumara, presentado en un coloquio que organizó la Suprema Corte, no se han logrado superar estas problemáticas que aquejan a ocho comunidades en Chihuahua. La falta de reconocimiento de sus derechos territoriales por parte del Estado, además de la alta marginación social y exclusión de las políticas sociales, así como los impactos de la violencia que se cierne sobre la región a causa de la corrupción, la delincuencia organizada, la presencia de narcotráfico y el despojo de sus territorios y sus bienes naturales. Dirigentes indígenas en comunidades rarámuris de la Sierra Tarahumara han sido asesinados por defender la tierra y el derecho a la consulta, y es que se denunció que sigue el estigma de que la población indígena está contra el progreso. Los pueblos indígenas han resistido, conservado y resignificado su identidad, así como sus formas de expresión cultural y estrategias de pervivencia para continuar de pie, como colectivos y de supervivencia como personas, como un universo que no puede entenderse si no se comprenden, por una parte, los principios sobre los que está basada su vida. Representantes de las comunidades tarahumaras advirtieron que es el Estado el que legalizó el despojo de las tierras para la construcción de megaproyectos turísticos y la explotación forestal. Eso es lo que ha causado que los pueblos indígenas presenten estos tipos de problemas, porque el Estado mexicano, las leyes, no tienen las medidas necesarias de respetarlos, o aunque las tengan, ni los juicios agrarios tampoco han sido eficientes a lo largo del proceso. Nos dicen que somos nómadas, en el camino de la justicia seguimos siendo nómadas porque no encontramos un lugar o la tranquilidad para acceder a la justicia. Especialistas destacaron que el aporte de estos procesos de lucha se están visibilizando a nivel internacional. Canal Judicial, Marta Rodríguez.